Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Todo es ilusión Todo es esplendor Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Hola, mi nombre es Nancy Bot Y soy el avatar de Nancy Guerrero Me alegra presentarles al ritmo de Miami El nuevo programa desde la hermosa ciudad de Miami La cual ofrece una amplia gama de lugares maravillosos Sus playas, hoteles frente al mar Una vibrante vida nocturna Y deliciosa gastronomía Hoy tenemos un programa especial y emocionante Ya le doy la bienvenida a su conductora Nancy Guerrero Hola Nancy, ¿cómo estás? Gracias Nancy Bot, gracias A ustedes les digo bienvenidos a una nueva temporada del programa Que hacemos íntegramente desde la ciudad del sol Al ritmo de Miami Donde les mostraremos todo lo grandioso de esta gran ciudad Y ya comenzamos el programa con un informe divino Les vamos a mostrar el tercer horizonte de la ciudad Que es el tercero en importancia Primero New York, luego Chicago y Miami Donde tiene los rascacielos más altos y espectaculares Y se los mostramos en este informe La ciudad del sol es absolutamente impactante Por una gran cantidad de motivos Sus maravillosas playas Sus aguas azules y cálidas El clima acogedor durante todo el año Sus centros comerciales Paseos de lujo Mansiones, yates Pero sobre todo Sus rascacielos El horizonte más llamativo de los Estados Unidos Lo encontramos en Miami El horizonte de Miami Miami es el tercero más alto del país Solo detrás de New York y de Chicago Con más de 300 rascacielos Que se alzan hasta acariciar el cielo en toda la ciudad De estos 300 monstruos de la arquitectura 80 superan los 120 metros de alto Y 50 se elevan a más de 150 metros Lo cual transforma las postales de Miami En algo realmente impresionante La historia de los rascacielos en Miami Comenzó con la construcción de la Torre de la Libertad En 1925 Esta torre Con elementos de diseño tomados De la Giralda de Sevilla Se eleva hasta los 78 metros Una altura que impresionó a todos los habitantes De la época Cuando fue inaugurada para funcionar Como sede del diario de Miami News Con los años Perdió el puesto de edificio más alto de la ciudad Pero no así Su importancia histórica Actualmente El edificio más alto de la ciudad Es el Panorama Tower Una construcción majestuosa De 85 pisos Que alcanza los 265 metros de altura En pleno downtown en Brickell Entre sus comodidades Cuenta con lujosos penthouse En los pisos más altos Una enorme piscina Para disfrutar las tardes soleadas Son más de 30.000 metros cuadrados Donde usted encontrará Restaurantes Comercios Un espacio para un estilo de vida Único en la ciudad Y además Como su nombre lo indica El 90% de los apartamentos Del Panorama Tower Tienen unas vistas al agua Impresionantes En la lista lo sigue El Hotel Four Seasons Con 240 metros de altura Este fue el edificio más alto de la ciudad Entre el 2003 y el 2017 Cuando Miami atravesaba El momento de mayor auge De construcción de rasque a cielos En su historia Este es un edificio de lujo De 70 pisos Con un área total superior A los 210.000 metros cuadrados De espacio Que están divididos en habitaciones En oficinas Departamentos privados Este es un condominio Con todos los lujos Que usted Se puede imaginar En la ciudad del sol Actualmente Hay varios proyectos En marcha Con proyección De superar Los 265 metros De altura Del Panorama Tower Si vienes a Miami Recuerda mirar hacia arriba Porque las sorpresas Y el impacto De estos imponentes edificios Te va a sorprender Espero que hayan disfrutado Este segmento A pura altura Ahora Continuamos con más Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Quiero presentarles A nuestro patrocinador Inmigrar a Miami Con Inmigraramiami.com Podés armar una corporación Y sacar una cuenta corriente Con tarjeta de débito o crédito Para operar desde el exterior Girar tus divisas Y así proteger tu capital Todo esto sin moverte de tu casa Siendo extranjero Y sin siquiera estar en USA Podés acceder a líneas de crédito Para adquirir propiedades Migrar legal es mucho más sencillo De lo que siempre creíste www.inmigraramiami.com Si está pensando en invertir Establecer su empresa en USA O comprar una propiedad Nuestros profesionales especialistas en inmigración Bienes raíces Y asesores financieros Lo asesorarán con todo gusto Hola Soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero Asesor de inversores en Miami Si está pensando en invertir en los Estados Unidos Nosotros lo asesoramos en todo Llámenos Y bienvenido a los Estados Unidos ¿Estás buscando asesoramiento sobre inmigración? Puedes ingresar a www.inmigraramiami.com Pero lo más práctico es que descargues nuestra aplicación Y la pruebes gratis Inicia sesión y cuéntanos tu caso Suscríbete para más asesoramiento Inmigrar a Miami es la primera app migratoria Con inteligencia artificial No se puede imaginar Miami Sin sus hermosas playas y aguas cristalinas Que brindan un escenario perfecto Para una amplia gama de deportes acuáticos Uno de los que están de moda Es el Flyboard Que les presento en el siguiente informe Mira y disfruta La temperatura del agua en Miami Difícilmente desciende de los 20 grados centígrados Es por eso que es el escenario perfecto Para disfrutar de una innumerable cantidad de actividades Desde los clásicos chapuzones en familia Jornadas de surf en el atardecer Hasta tardes de buceo en mar abierto Son parte del catálogo de alternativas De las cosas que uno puede hacer en la ciudad del sol Pero hay una actividad Que está deslumbrando a jóvenes y adultos El Flyboarding Este deporte fue inventado en el 2012 Por el francés Frankie Zapata Un piloto campeón mundial de moto acuática Que buscando nuevas alternativas para disfrutar en el agua Propuso, diseñó y llevó adelante Una tabla a propulsión Que le permitiría, literalmente Flotar sobre el mar Impresionante Las costas de Miami Ofrecen innumerables servicios de Flyboarding A través de los cuales Se puede disfrutar de un momento de adrenalina Y diversión Distinto a todo lo imaginado ¿Usted se animaría? Les cuento cómo funciona el Flyboard Estas tablas son similares en su formato A las del Wakeboard Poseen una manguera dosada Que envía agua a presión Desde una moto acuática Que acompaña al deportista La fuerza del agua Lanzada desde la parte baja de la tabla Es la que proyecta esos chorros Hacia la superficie Elevando así a quien realiza la actividad A grandes alturas Con algo de práctica Es posible volar aproximadamente 15 metros de alto Bueno, y si es un poquito más valiente Puede apuntar su cuerpo contra el agua Y sumergirse a más de 2 metros y medio de profundidad Sin hacer ningún esfuerzo ¿Usted se anima? ¡Ay, yo no sé! Y tengo otro dato Bueno, este sí lo llenará de entusiasmo Porque los instructores dicen Que el Flyboarding Coincide más o menos Que el 75% de los aprendices Logran dominar la tabla en solo 5 minutos El Flyboarding ha crecido tanto en los últimos años En la Ciudad del Sol Que es posible realizar esta actividad En más de 10 agencias diferentes Con un valor que ronda los 150 dólares por persona Esto es una señal clara Que indica que los turistas Y los propios habitantes de Miami Flotar sobre las aguas cristalinas Les parece apasionante En el 2019 La Ciudad del Sol fue la elegida Como sede del Mundial de Flyboard La competencia se realiza desde el 2012 Y la edición que tuvo Miami como escenario Contó con participación de 3 categorías diferentes Pro, veteranos y juniors Los mejores Flyboard Logran mantenerse en altura Por tiempos prolongados Y el dominio de la tabla Les permite realizar giros De 360 grados hacia adelante Giros hacia atrás Espirales interminables Y cambios de dirección brusco Sin caer al agua Verdaderamente asombroso Como pueden ver en las imágenes Miami es la casa de varios De los mejores artistas de Flyboard Estos deportistas que dibujan Esas figuras impresionantes En los cielos de la Ciudad del Sol Uno de ellos es Paul Stopperware Que salió tercero en el Campeonato Mundial De Hidroaviones Bien llamado Hidrofly Claro, suena lógico Porque literalmente las tablas vuelan ¿Ustedes se animarían a tener Ese poder similar al de un superhéroe? Sería cuestión de lanzarse al mar Tener confianza en uno mismo Y despegar rumbo al cielo El Flyboard, un sello Que comienza a transformarse En un clásico En las costas de Miami Espero que hayan disfrutado Este apasionante informe Ahora, continuamos con más Gracias por continuar en el programa Y ahora le quiero dar paso A nuestra corresponsal Antonella Que nos trae un informe De la calle más icónica de South Beach Ocean Drive Mira y disfruta Mi nombre es Antonella Fredia Neely Y hoy nos encontramos en la Ocean Drive Es la calle más icónica de South Beach Todo aquel turista no puede perder la posibilidad De conocerla Vení, acompáñame Ocean Drive en Miami Es una famosa avenida Ubicada en el corazón de South Beach Conocida por sus coloridos edificios Art Deco Cafés al aire libre Y una vibrante vida nocturna Ocean Drive es un ícono De la escena de Miami La calle bordea la playa Ofreciendo vistas impresionantes Del océano Atlántico Durante el día Puedes disfrutar De la arquitectura histórica Y relajarte En las playas cercanas Mientras que por la noche La zona cobra vida Con luces brillantes Música Y una energía festiva Los edificios a lo largo De esta icónica avenida Eximen el distintivo Estilo Art Deco Caracterizado por Colores brillantes Líneas geométricas Detalles decorativos Y formas aerodinámicas Música Estos edificios Construidos principalmente En las décadas de 1930 Y 1940 Han sido preservados Y restaurados Contribuyendo Al encanto retro De la zona Música 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 Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Música Si usted está interesado En vivir En trabajar Radicarse legalmente En los Estados Unidos Le recomiendo Que baje Nuestra aplicación Inmigrar a Miami De Google Play O de Apple Store Esta aplicación Hecha por Inteligencia artificial Pero totalmente Asesorada Por profesionales Baje del Apple Store O de Google Play La aplicación Inmigrar a Miami Y empiece el camino Para ver Si puede Aplicar Para una visa Para los Estados Unidos Inmigrar a Miami Gracias Nancy Gracias Nancy El objetivo de los profesionales De inmigrar a Miami Es guiarlo a gestionar Su visa Su Green Card Concretar Su deseo de invertir Tener su propia compañía O ser propietario De una propiedad residencial O comercial En Estados Unidos Descargue hoy Nuestra app Inmigrar a Miami En Google O Apple Store Para que usted Pueda hacerle Todas las preguntas Para resolver Sus dudas Si califica Para una visa Para los Estados Unidos La app Inmigrar a Miami Es su asesora virtual Que le responderá Sus primeras preguntas De acuerdo a su interés Y lo contactará Directamente Con los profesionales Especializados En la materia Descarga la app Inmigrar a Miami Y empiece hoy Su camino Hacia los Estados Unidos ¿Le gustaría incrementar Las ventas de su negocio? En Wario.com Hacemos realidad Su proyecto digital Diseñamos Y desarrollamos Su página web Optimizamos Su sitio Para aumentar Las visitas A su web Desarrollamos Estrategias digitales Enfocadas En el crecimiento De su empresa Y en el aumento De sus ventas Contáctanos ¿Usted Nos confía Su proyecto? Nosotros Lo hacemos crecer Gracias por seguir Al ritmo de Miami Y ahora quiero mostrarles Un videoclip De la canción Luna Lunera Que tuve el inmenso Placer de grabar Con el maestro Dani Vilat Un álbum De boleros Divino Titulado Con sabor A boleros Y aquí Se los presento Luna Lunera Espero que les guste Ahí va Luna Lunera Cascabelera Cascabelera Y dile a mi amorcito Por Dios Que me quiera Dile que no vivo De tanto padecer Dile que a mi lado Debiera volver Luna Lunera Cascabelera Y dile a mi amorcito Por Dios Que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón De mi corazón Ay lunita redondita Que les fumaré Tu luz Vaní de mis noches Ay lunita redondita Dile que necesito Tú Llorar de amor Luna Lunera Cascabelera Ay dile a mi amorcito Por Dios Que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón Ay lunita redondita Que la espuma De tu luz Vaní de mis noches Ay lunita redondita Dile que me has visto Tú Llorar de amor Luna Lunera Cascabelera Dile a mi amorcito Por Dios Que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón 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 Y continuamos En el programa Y este segmento Que les voy a mostrar Ahora Le va a dar Un poquito De cosita Porque a usted Nunca le pasó Que cuando estuvo En la playa Nadando Disfrutando Esa arena blanca Esas aguas cálidas Maravillosas De Miami Se encontró Con un tiburón Y el tiburón Le hace Hola Y usted Claro Así le da Un infarto O a lo mejor Ni lo vio Pero saben Que Miami Las playas Mientras usted Está nadando Tiene tiburones Alrededores Este informe Se lo mostramos Mira Y disfruta Estas imágenes Lo dejarán Maravillado Y sorprendido ¿Usted sabía Que los tiburones Conviven A su alrededor Mientras usted Nada plácidamente En las playas De Miami Si Así es La relación De Miami Con los tiburones Es histórica Porque muchas De estas especies Son migratorias Y ellos Suelen acercarse Cada año A las costas De la Florida En busca De las aguas cálidas Precisamente Por eso Es parte Normal De la fauna Habitual De las playas De Miami Y hoy Se los presentamos Tan pero tan De cerca Con estas imágenes Impactantes Donde vemos A buceadores Profesionales Que los fotografían Y alimentan A los tiburones Disfrutemos Este informe Impresionante La ciburones Al no Si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y continuamos al ritmo de Miami Y ahora le voy a dar paso a mi querido avatar Nancy Bott Que nos trae un segmento impresionante Adelante Nancy Y continuamos al ritmo de Miami Si a usted le gustan los autos Este segmento le va a encantar Nuestra corresponsal Nicole Nos presenta este atractivo informe Adelante Nicole Pues Nancy yo estoy feliz de estar en este primer programa de Al Ritmo de Miami Además que qué mejor que hablar de Miami que de sus carros Porque es que si hay algo que caracteriza a Miami Son sus carros icónicos, extravagantes Y que te dejan con la boca abierta Semana tras semana les iré mostrando los carros más espectaculares de la ciudad Y aunque yo puedo reconocer cuando a mí un carro me gusta Pues les debo decir que yo no sé mucho cuando me hablan de fuerza de motor Pero con estos dueños y fanáticos de estos carros he aprendido un montón Y la verdad es que me dan ganas de irme de paseo con todos ellos por la Ocean Drive Así que sin más, veamos este primer carro de la semana Rick nos cuenta que en el mundo de los carros existen premios como los premios Oscar a la Academia Pero en este caso se llaman los premios Ridler Y son los más prestigiosos en la industria automotriz Y es que justamente este carro fue construido para estos premios Lo más interesante es que este carro tiene un motor tipo Corvette Este carro puede usarse para conducción y se le invirtieron 240 mil dólares Es uno de los más top en su línea Tiene una gran fuerza en los frenos, en el timón e incluso en el aire acondicionado Este es un carro construido especialmente para estar en exhibición Y es que miren el trabajo hecho a mano Tomó años construir este carro y una cantidad de trabajo enorme para tenerlo en un show Rick también nos cuenta que este es un Ford Victoria 32 hecho de acero Luego se le añadieron los detalles de un Jaguar y todos los detalles necesarios para que pudiera estar en exhibición Dice que la capacidad de conducción es una de sus características Pero lo que más resalta es la hermosa construcción hecha a mano totalmente en acero Un dato muy curioso que nos cuenta es que este carro era mucho más alto Pero lo cortaron para hacerlo un poco más bajo Este cambio es casi imperceptible gracias al gran trabajo hecho a mano que realizaron en su remodelación Lo que más disfruta él es la sensación de camaradería entre los participantes del show y los amantes de los carros Son como una gran familia que se ayudan unos a otros Si necesitan ayuda arreglando algo siempre hay colaboración entre todos Rick nos dice lo mucho que significan estos carros para él y para quienes van a estos eventos A mí personalmente me encantó este carro especialmente el color No sé qué opinas tú Nancy Esto es todo lo que tengo por hoy nos vemos la próxima semana con más carros deslumbrantes como este Y llegamos al final del programa del día de hoy ¡Qué placer! Gracias por acompañarme en este recorrido que hacemos por la hermosa ciudad del sol Yo quiero agradecerle a mi avatar a Nancy Bo que me estuvo acompañando durante todo el programa Nancy muchas gracias por tus espectaculares informes Muchas gracias Nancy Me encantó compartir el programa contigo Esperamos recibir sus comentarios y preguntas Escribannos a nuestro correo info Arroba forevertalents.com Estaré encantada de responder todas sus preguntas Nos vemos la próxima semana ¡Claro que sí! La próxima semana nos vemos Y a ustedes les digo por supuesto Nos vemos el próximo sábado para seguir mostrándoles más Pero mucho más de esta fascinante ciudad que es Miami Y por supuesto al ritmo de Miami Dios los bendiga Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami Al ritmo de Miami La ciudad del esplendor Ritmo, magia y emoción